En Asisa te queremos ayudar en la elección del especialista. ¿Sabes en qué consiste la especialidad de hematología y hemoterapia? Estudia las enfermedades de la sangre y de los órganos que la producen, tales como la médula ósea, los ganglios linfáticos, el bazo... Las enfermedades hematológicas afectan a la producción de sangre y sus componentes. ¿Los conoces? Son, entre otros, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la hemoglobina, las plaquetas... ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que tratan los hematólogos? La hemofilia, de origen genético, consiste en la dificultad de la sangre para coagularse adecuadamente. La anemia es un trastorno muy frecuente que se produce por tener niveles bajos de glóbulos rojos o hematíes, o también porque estos no contienen suficiente hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno. Si pasa esto, nuestras células no se nutren adecuadamente, por eso la anemia nos provoca sensación de cansancio y pesadez. Esta especialidad también se ocupa de los cánceres hematológicos, como la leucemia, que afecta a las células de la médula ósea y de la sangre, los linfomas, que se originan en el sistema linfático, y el mieloma, un cáncer de células plasmáticas que son un tipo de glóbulos blancos. En ASISA, todo lo hacemos por ti.